Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Vertorio2.es Tenemos una sesión sobre el transistor BJT-NPN de la prueba GATE 2014 Nos pregunta, tenemos una señal de entrada aquí con un condensador de sacoplo y uno en la salida ¿Cuál es el máximo señal voltaje de salida, pic-to-pic, que no sale distorsionado en la salida? Aquí tenemos el transistor que amplificará la señal que llegue aquí a través de la entrada Aquí habrá una señal de entrada y aquí habrá una señal de salida ¿Qué voltaje aquí es el máximo que puede salir sin distorsionar? O sea que sale completamente la señal equivalente a la de entrada Y entonces lo que tenemos es, aquí esto es 12 voltios, nos dice que beta es muy grande Beta muy grande, significa dos cosas, más o menos que la intensidad de colector es aproximadamente igual a la intensidad de emisor La que viene por aquí, o lo que es lo que es la intensidad de base es despreciable Es tan pequeña que es casi casi cero en el sentido de que respecto a estas dos se puede despreciar Tiene que haber siempre porque si no esto no estaría en marcha Entonces aquí, ¿qué voltaje tenemos en la entrada? Voltaje en la base El transistor, esto es un divisor de tensión, 12 voltios, 5K y 10K Tengo que el voltaje en la base del transistor es el voltaje total 10 Por el divisor de tensión, resistencia de abajo, 10K Entre la suma de las dos, 10 y 5, 15K Esto es 10 quinceavos Nos da 8 voltios 8 voltios, tengo aquí 8 voltios Sabemos que la caída de voltaje de base emisor es 0,7 Por lo tanto aquí, 8 menos 0,7, aquí tendré 7,3 voltios 7,3 voltios Entonces si aquí no hubiera ningún tipo de señal en la entrada Aquí tendré 7,3 voltios, que es el voltaje en la salida O sea, aquí ponemos esto aquí, voltaje out Voltaje en la salida Y lo centramos no en el 0, sino en el 7,3 voltios Aquí es lo que marcaría Si no hay señal en la entrada, aquí tengo los 7,3 voltios Y a medida que aquí ponga una señal Aumentará la intensidad de base Aumentará la corriente Y el voltaje en la salida irá subiendo o bajando ¿Cuál es el máximo? Aquí nos dice que el voltaje saturado es 0 voltios O sea, aquí cuando esto está saturado Aquí caen 0 voltios Normalmente calculamos 0,2, pues 0,0 voltios Si aquí cuando esto está saturado caen 0 voltios Quiere decir que el voltaje es 12 voltios Cuando esto está saturado aquí tendré la caída de voltaje Aquí tengo un máximo de 12 voltios Tengo 12 voltios Cuando está saturado significa que no amplifica Amplifica la zona activa Que es cuando aquí el voltaje C Amplifica la saturación pero ya no depende del voltaje de entrada Aquí hay un voltaje C Si aquí tengo 7,3 voltios y aquí tengo 12 voltios El voltaje C cuando esto es 7,3 voltios Es 12 menos 7,3 12 voltios que hay arriba Menos 7,3 igual a 4,7 El voltaje C es 4,7 voltios Este sería cuando no hay aquí ninguna señal Tengo 7,3 voltios y el voltaje que hay aquí es 4,7 voltios Entonces tengo aquí el voltaje en la salida Vamos a poner aquí dibujar el 12 voltios Esto lo voy a quitar de aquí Aquí ponemos voltaje en auto Y aquí tengo los 12 voltios Entonces que tenemos aquí el máximo de voltaje que puede crecer Esto de aquí Cuando esto valga 0 voltios Que es cuando está saturado Aquí tendré Que esto La señal esta Si ahí tengo 12 voltios habrá bajado Aquí tendré 12 voltios que será el máximo En lugar de 7,3 tendré 12 voltios O sea que 4,7 voltios es el máximo de señal Que puede crecer La señal esta de 7,3 puede ir a un máximo de 12 Y a la vez Si la señal es simétrica Si aquí estoy subiendo 4,7 voltios Para que sea simétrica Por el otro lado me tiene que salir también de 4,7 voltios Aquí tendré que restar 7,3 menos 4,7 7,3 menos 4,7 7,3 menos 4,7 2,6 Esto llegaría a 2,6 voltios ¿Cuál es el voltaje en los puntares sin distorsionar? En la salida máximo que puede haber Pues es esto de aquí Que es 4,7 y 4,7 El doble es 9,4 voltios El voltaje en la salida sin distorsionar puede ir de 7,3 voltios Que es el valor medio Según la corriente que llegue Puede subir 4,7 hasta 12 Que sería el máximo Y como es simétrica puede bajar otros 4,7 respecto a la señal media Para que no salga distorsionada Por lo tanto la señal de salida Tiene un máximo pico a pico Señal de 9,4 voltios Que puede salir sin distorsión